Hasta los años 50 del siglo XX era costumbre que aquellos mozos enamorados de mujeres que no tenían el consentimiento de sus padres para la boda, raptaran a las mujeres y se ayuntaban con ellas para forzar a los padres a tomar una decisión. Estas mujeres solían ser internadas en un convento hasta que no se aclarase su situación legal. Historia de una puta bellaca Debo condenar y condeno a Catalina de Escobar a la pena de muerte y que sea metida en un monasterio hasta que el duque, mi señor, otra cosa mande. Así lo pronuncio y así lo mando en estos escritos. Yo, el licenciado Juan Villegas, a 20 de marzo del año del señor de 1524 Protesto, su señoría. Apelaré ante el duque, su excelencia. Esta sentencia es falsa e injuriosa porque yo nunca consentí los hechos. Les recuerdo que fui raptada contra mi voluntad por mi primo y sacada de mi propia casa en plena noche. Pino que se le revoque la sentencia y se abarra sin probar que nada que lo que se me acusó. Catalina de Escobar, hija del alcaide del castillo de Paradas, no imaginó que su propia familia la llamaría puta bellaca cuando la noche del 28 de noviembre de 1523 saltó las tapias de su castillo con la ayuda de su primo hermano Juan Escobar, que se declaró menor de edad e hijo del regidor y recaudador de Marchena, Pedro Álvarez Becerril, y se fugó con él. Vamos Juan, aprovechemos ahora que las nubes han tapado la luna llena. Pon las escalas sobre el muro de la huerta. Eso es. Querido mozo, dame un abrazo. Como Juan de Escobar que me llamo, que no me equivoco si vivo, que me espera la gloria tras esos muros. Dentro del muro, Catalina dice. Ya se oyen los caballos, prima. Salgamos al corral sin hacer ruido. Hay algo que pueda hacer para convencerte de que no hagas esta locura, querida prima. Elena, prima mía, en este momento ni el muro del castillo de Paradas ni los de Marchena van a impedir nuestro amor, que es más grande que el propio mundo. ¡Ese es el dulce sonido de la libertad! Por la fuerza, con palabras o temores o inducimientos, Juan de Escobar sacó a su prima hermana, Catalina de Escobar, doncella honesta, hija de Bartolomé Escobar, alcaide de Paradas, difunto, y estuvo usando de ella a su voluntad, siendo, como es, su prima hermana. Digo y repito que he sido forzada, y no habiendo intención, no hay delito. Me ajunté con mi primo para casar con él, por lo tanto no tengo pena, y si así fuera, no sería de muerte, por lo que pido que me deje por libre. Señor Alonso de Cea, vecino de Marchena, ¿puede decirnos qué fue lo que vio usted esa noche en medio del camino de Atoche? Era un mozo montado en un caballo morcillo, con un sallo paradillo, viejo, y unas polainas, y un velo tocado, y unos zapatos de villa. Llevaba un mozo con una lanza. Delante llevaba una mujer tocada, con una toca, tapada con el canto de la toca, y cobijada con un mantillo negro. Era el hijo del recaudador. Lo vi, porque la luna era muy clara, y me acerqué tanto, que el lancero me quiso dar. Me fui a caza, justo cuando ellos intentaban entrar en Marchena, por la puerta de... la puerta de Ozuna. ¡Arto! ¿Quién va? Soy el hijo del recaudador, Juan de Rojas. ¡Abridme paso! Traigo a mi prima enferma de paradas con calenturas. Vamos a casa del doctor Diego Sánchez. ¡Baja! ¡Pero no te va a salir a ti! ¡Está a México como a la venida! Mi hija estaba cenando en mi casa del castillo de paradas. Se levantó para ir al corral, y ya no la había más. Voy a ver si han puesto las gallinas. Prometo abrigarme. ¿Dónde vas con tanta prisa, hija? Ni siquiera has terminado tu sopa. Señora María Hernández, ¿las puertas estaban cerradas? Con llave y tranca. Entramos en el corral, y encontramos los chapines de Catalina, de una escala hecha de sogas nuevas sobre el muro. Mandé a Elena, mi sobrina, a Marchena, a ver qué había pasado. ¡Pero prima! ¡Qué mal es este! Vengo a casa extraña, y te hallo echada en la cama con un hombre. No sé si darme bofetadas o dártelas a ti. No te des bofetadas que en mi casa estoy, no viene al caso. Eso que hacéis, ni lo que decís. Así que, vuélvete por donde has venido. Don Juan de Benavides, vecino de Marchena, ¿qué vio usted aquella noche? A las cinco de la mañana vino a mi casa mi suegra, la mujer del recaudador Pedro Álvarez, diciendo que a las once su hijo había traído a su casa a su sobrina, Catalina, hija de la alcaldía de Paradas. Al principio le había dicho que Catalina venía a curarse, porque tenía calenturas. Hijo, abre. ¿Qué escándalo es este? Abre. ¿Madre? ¿Hay una explicación? La prima Catalina de Paradas... No hace falta que me expliques nada, hijo. Tengo ojos en la cara. Y tú, sobrina, no hace falta que te levantes. No te vayas a empeorar de tus calenturas. Jamás me esperaba esto de ti. Si tu padre levantara la cabeza, no sé qué pensaría. Tía, he venido a esta casa porque esta es mi familia. Pero no como tú piensas. Tú no eres mi tía. Eres mi suegra. Y Juan, mi prima, es mi marido. Así que he venido aquí con él. Como una esposa pudo al lecho de su marido. Juan, siempre he sido tu cómplice. Y te he tapado tus desvaríos. Pero has ido demasiado lejos. ¿Pero qué es este jaleo? ¿Es que no se puede dormir en esta casa? ¿Pero qué ven mis ojos? Mi propia sobrina en la cama de mi hijo. ¡Puta! ¡Bellaca! No sabéis lo que estáis haciendo y la situación en la que me estáis dejando delante del pueblo. Yo os pido por merced que todo lo que hagáis sea muy secreto. Por no perjudicarme mis cargos. En cuanto a ti, jovencita, ahora mismo voy y te llevo a tu casa con tu madre. Y quizá tenemos que no comas más pan. ¡Suscríbete! 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 Fue entonces cuando los dos zagales decidieron irse a Estepa por miedo Pregunta el juez No los he visto dormir juntos Pero en tal posición los tengo Pues andan por allá los dos muy juntos Esa noche salieron de mi casa por encima de las paredes Ella salió desnuda Y yo mismo la cobijé con mi capa Y le llevé unas zapatillas de mi mujer Como madre de Catalina Pido justicia señor juez Mi hija es doncella Y ha sido raptada contra su voluntad Y la de nosotros, su familia Raptada por su primo hermano Que es delito muy grave No pararé hasta que se haga justicia Yo como juez le digo Que usted señora tendrá la justicia que busca Que paz trae la noche amor mío Pero no sabemos Que nos traerá la mañana ¿Qué importa eso ahora? Estamos juntos Tú y yo Debajo de esa hermosa luna Y somos felices Eso es lo que importa Si muero mañana Moriré feliz de haberte tenido El señor juez va a hablar Su excelencia, el duque de Arcos Pide en un escrito Mandado a este juez Que aunque el culpable Juan Escobar Ha confesado su delito Que por piedad no se ejecute La pena de muerte Sino que se le corte un pie Tal y como se acostumbra Y sea desterrado De estos reinos Y que no entre en toda su vida Bajo pena de muerte Igualmente A Catalina Se le perdona la vida Y se le destierra De estos reinos Su señoría Quisiera pronunciar Unas últimas palabras En mi defensa Me pregunto ¿Hasta cuándo siempre Se cuestionará La honra de las mujeres? ¿Por qué hemos de pagar Con castigo Las cuicas y deslices De nuestros maridos? ¿Y cuándo dejaremos De ser sometidas No sólo a estos Sino a la sociedad entera Como si fuéramos veneno O unas apestadas De las que hay que apartarse? Con todos mis respetos Su señoría Nuestra honestidad No es una cuestión De nuestra naturaleza Sino del vasallaje Que se nos enseña Y ojalá Que en el futuro Las mujeres Dejen de ser culpables Por el simple hecho de serlo ¿A dónde me lleváis? Serás llevado en burro A la picota de esta villa Donde se te cortará el pie Para que sirvas de ejemplo Esta es la justicia Que manda hacer Nuestro señor el duque A este hombre Juan de Escobar Que traemos montado En un burro Y con grillos En las manos Porque se ha hecho Carnalmente Con su prima hermana Y la sacó Del castillo de Paradas Tú Anton Sánchez Barbero Cumple con la sentencia Del duque Nuestro señor Y córtale el pie Tú Juan de Francia Ni tú Juan de Guirola Me podéis obligar A que cumpla Con lo que no puedo Porque yo no soy Matarife Sino Barbero Y si no hay aquí Un maestro carnicero No podré hacer Este trabajo Pero que dices Bellaco Cumple con lo que se te manda Que para eso te pagan El señor alcalde mayor Aquí presente Podrá dar Más razones que yo Esto va Contra el rey del duque Barbero Córtale el pie Al reo Ahora mismo Por el rey Por el duque Mi señor Que lo haga Quien lo sepa hacer Que alguien busque Un carnicero Ahora mismo Pero de aquí No se va nadie Sin cumplirse La sentencia Un vecino de esta villa Ha pedido Clemencia Que hasta que no haga Un profesional Para cortarle el pie No se haga Y no le corte el pie Ante varios testigos Es que ¿Desconocéis El significado De la divina misericordia? Yo Diego de Anaya Paje y pregonero De su excelencia El duque Digo que mi señor El duque Manda Que el dicho Juan de Escobar Sea llevado A la cárcel De Zahara Y desterrado De nuestros reinos En este mismo momento Sin que se le corte el pie Y así fue Como la fortuna Conspiró Para que los dos Jóvenes amantes Pudieran vivir Su amor Libre de ataduras Por encima De las leyes Y de los hombres En un lugar apartado Guión e idea original De José Antonio Suárez Director Revista Saber Más Revista Saber Más Grado en Comunicación Basado en el documento Procesos, autos Y sentencias Dados en Marchena Contra Juan de Escobar 28 de noviembre De 1523 Conservado en el Archivo Histórico Nacional Consultado online En Pares Portal de Archivos Dado en el Esino de la Ciencias Aux 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 Gracias por ver el video.